¡Saludos a todos! Sea que uses Chuck GPT para hacer tus tareas del cole, para optimizar tu trabajo o para entretenerte, hoy te revelaré 5 trucos para que lo uses como un pro. Sé que quieres, se te nota, y por eso no puedes dejar de ver este video hasta el final y suscribirte al canal. Vamos a empezar de una vez. Antes que nada, debes saber que Chuck GPT es lo que tú quieres que sea. Para algunos de esos trucos vas a necesitar precisamente que actúe de acuerdo a lo que le pidas. Por ejemplo, si quieres que te dé buenas recetas de comida, pues debes decirle específicamente que actúe como chef profesional. Aquí te dejo un ejemplo. O si deseas que te ayude a hacer ejercicios, pídele que sea un entrenador personal. Dicho esto, presta atención al truco número 1. Crea un plan de ejercicios personalizado. Puedes darle información sobre tu nivel de condición física actual, el número de días que deseas entrenar, las partes del cuerpo que quieres trabajar y otros detalles relacionados. Lo que hará Chuck GPT es generar un plan de ejercicios que se adapte a tus necesidades y preferencias. Claro, esto no va a reemplazar por completo a los profesionales en el área, pero sí te puede servir de mucho para que comiences tu rutina saludable de ejercicios. Vamos con el truco número 2. Crea listas de reproducción en Spotify. Con Chuck GPT Plus puedes acceder a la tienda de plugins y habilitar el plugin Playlist. Esto te permitirá pedirle a Chuck GPT que cree listas de reproducción en Spotify. Por ejemplo, puedes solicitar una lista de las 10 mejores canciones de rock de una década específica. Lo que hará Chuck GPT es generar automáticamente esa lista basada en tus preferencias. Y ahora sí, puedes disfrutar mientras viajas en tu auto. Truco número 3. Crea diagramas. Si lo que necesitas es crear diagramas personalizados para ayudarte en presentaciones, informes u otras tareas, Chuck GPT lo hace por ti. Solo debes instalar el plugin que ves acá. Una vez lo tengas, puedes solicitar diagramas sobre temas específicos. Chuck GPT generará los mejores que hay con detalles fabulosos. Y vas a quedar como el trabajador más eficiente de la oficina o el estudiante más destacado. Los siguientes dos trucos son un poco menos formales, pero sirven de mucho. Truco número 4. Personaliza el entorno gráfico de Chuck GPT. Por si no lo sabías, sí, puedes personalizar la interfaz gráfica de este Chuck con el plugin Bug Rush Browser. Esto significa que podrás cambiar el color de fondo, la fuente de texto y otros aspectos visuales para que se ajusten a tus gustos. Sí, la verdad hace falta porque ese verde grisáceo es un tanto aburrido. Además, con este mismo plugin puedes habilitar funciones como la capacidad de descargar conversaciones o compartirlas con otros. Y con el truco número 5 vas a alucinar. Crea memes con Chuck GPT. Pues sí, con este plugin puedes crear memes de manera rápida y sencilla. Simplemente vas a proporcionar a Chuck GPT una idea o un tema para tu meme. Y lo que hará es generar una imagen de meme con texto relacionado. Esta función te va a ser muy útil para crear contenido divertido o si quieres compartir memes y hacer explotar tus redes sociales. Si te han gustado estos trucos, recuerda que para esto debes tener Chuck GPT+. Ahora sí, marca la manito arriba. Suscríbete al canal para poder hacer otro video con más y mejores truquitos. Chao. Chao.